Con el envejecimiento de la población, cada vez más familias se hacen cargo en casa del cuidado de sus mayores. Pero hay veces que pueden surgir necesidades puntuales en las que el cuidador no se puede hacer cargo. Para estos casos, los centros de Sarco Habitae disponen del servicio respiro familiar. Van apareciendo situaciones muy normales que hacen que a lo mejor nos plantemos, no me apetece que mi madre se quede sola en un fin de semana o me viera a una boda y no le apetece venir. Entonces nos lo ha dado la propia necesidad social, el crear un programa que dé respuesta a una necesidad muy normalizada en cualquiera de nuestros domicilios por múltiples situaciones, unas que se pueden prever y otras que te vienen de imprevisto. Las estancias se adaptan a las necesidades particulares, como pueden ser fines de semana, mudanzas, periodos de convalescencia del cuidador o vacaciones. En la residencia se desarrollan actividades de ocio y terapéuticas, además de todos los servicios orientados a la salud y al confort, para mantener una buena calidad de vida. Tratan bien, bien, bien. Yo no puedo tener quejas de ello. Yo mejor no puedo contar. Esto es bueno y que es bueno para mí, por lo menos, me quiere muchísimo. A otros no sé si será igual o no, pero atienden muy bien. Cada centro cuenta con un nutrido equipo de profesionales para que cada cliente pueda sentirse como en casa. Para la familia les podemos ofrecer la tranquilidad de que no va a pasar nada, pero si pasa, están los médicos. Entonces, efectivamente, está el servicio médico, las enfermeras, que como profesionales son nuestra columna vertebral para activar o dar respuesta a lo que pudiera pasar o simplemente, si no, para atender el día a día con recurso profesional. Sarco Habitae tiene más de 20 años de experiencia y emplea a más de 10.000 personas en toda España.